Y hoy tenemos un nuevo compañero. Preséntese, por favor. Eh, sí. Hola, yo soy Edson. Hola, Edson. Hola. Eh... Híjole, pues que... Bueno, seguro ustedes me ubicarán. El video es de... de la harina y si era, no era Ramírez y esa otra. Sí. El video este que se hizo obligar. Cometido errores, he cometido errores. Lo sigo cometiendo, como tú, supongo, ¿no? Sobre que has cometido errores. Errores, hermano, ¿no? Empezando por la camisita. Es broma. Es broma. Pero bueno, no, no, no. Estamos hablando de mí, ¿no? Soy adicto a las drogas. Y soy adicto al alcohol, al sexo, al juego, a las películas de duro de matar. Bueno, a las cinco no, a las cinco no, porque ya está muy jalada. O sea, es que nunca debió ir a Rusia. Justamente, cabrón. Eso. ¿Para qué Rusia? O sea, estuvo de más. No, se habrá quedado en la cuatro. Pero bueno, ¿qué más? No sé, habría que decir... Bueno, claro, obvio, es lo evidente, ¿no? Estoy aquí para ser mejor persona, para ser mejor hombre, mejor ser humano, mejor papá. No sé si tengo que seguir. ¿Hay tiempo determinado para hablar o ya con eso? No, con eso, Edison. Bueno. No te preocupes. Gracias, gracias. ¡Bravo! Estuvo muy bueno tu speech. Ah, gracias, gracias. ¿Qué loco eso que dijiste de que eres adicto a las drogas? Ajá. Yo también. Qué coincidencia, ¿no? Lo que pasa es que estamos en Narcóticos Anónimos. Todos somos adictos. Sí, creo que sí, ¿verdad? ¿Quieres perico? Ay, hijo de tu madre. No, mejor no, mejor no, mejor no. Es el último día, ¿eh? Sí. Es una lástima, ¿eh? Es de la lavadita. ¿En serio? A ver. Ay, cabrón. Bueno, una no es ninguna, ¿no? No, 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 no. Buscando los caminos de dos seres clandestinos Perdemos el tiempo Buscando a paso lento Qué momento tan perfecto Oh, hijos de la verga, ¿qué fue? Cuidado señora, señora, que te acaban de robar su talento. Siempre sabio, mudando unos caminos, ¿de dónde no existen? ¡Eh, señora! ¡No se la sabe! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! 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 ¡Mamá! Ahora, ¿qué? Lo prefiero pasado Desde por allá Es harina